Hola a todos y bienvenidos a How to Roll a Slab tutorial en español. Para empezar, vas a tomar tu bola de arcilla y la vas a planar de este modo. Sigue planando tu arcilla hasta que tome forma y se vea algo así. Ahora toma tu arcilla en forma de disco y usando un rodillo vamos a planar la arcilla un poco más. Vas a usar presión ligera para planar la arcilla poco a poco. Asegúrate de ir volteando la arcilla como lo estoy haciendo aquí para que se pueda extender lo más posible. Tu meta es que quede tu arcilla de la misma gruesura que tu dedo chico. ¡Suscríbete al canal! Al terminar de hacer tu slab, checa bien de que no quede ninguna burbuja de aire en tu arcilla. La bola de arcilla que usé para hacer mi slab ya estaba wedged, pero si ves aquí encontré una burbuja de aire. Eso es muy común. Si ves una burbuja de aire en tu slab, simplemente agarra una herramienta de arcilla, explota la burbuja y rellénala de arcilla. Ahora mi slab de arcilla está lista para ser usada para construir y para hacer mi proyecto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.